Bueno, vamos a continuar entonces con flujos viscosos. Vamos a definir lo que se denomina el número de Reynolds. El número de Reynolds nos va a permitir, a través de un número, cuantificar, o sea, discriminar entre un fluido moviéndose en régimen laminar o turbulento. Básicamente, el número de Reynolds es un cociente entre las fuerzas inerciales y viscosas. Acá tenemos un esquema del flujo laminar y el flujo turbulento. Vemos que en el flujo laminar los vectores de velocidad están todos ordenados. En cambio, en el flujo turbulento, los vectores están desordenados y forman remolinos. Entonces, matemáticamente, el número de Reynolds es el cociente entre la densidad, una dimensión de característica y una velocidad media, sobre el coeficiente de viscosidad. El término de arriba representa las fuerzas inerciales, si ustedes se fijan, tiene que ver con la densidad, o sea, con la masa del fluido. Un fluido más denso va a tener más inercia. Obviamente, con la velocidad, más velocidad es más inercia. Y una distancia característica que vamos a explicar ahora. Y por otro lado, las fuerzas viscosas están representadas por el coeficiente de viscosidad dinámica. Cuanto más grande el coeficiente de viscosidad, significa que las fuerzas viscosas son mayores. La distancia D, distancia característica, es una dimensión perpendicular a la dirección de flujo. En este caso, sería el diámetro del caño. Si fuera un objeto moviéndose en un fluido viscoso, por ejemplo una esfera, sería el diámetro de la esfera. ¿Por qué? Porque esto indica cuánto desordena, cuánto se desordena el fluido de acuerdo a esa dimensión característica. Por ejemplo, si el caño fuera más angostito, de alguna manera daría menos lugar a que el fluido se desordene, porque tiende a una dimensión, a un caso unidimensional. Cuanto más grande el caño, más da lugar a que se desordene. Esa es la raíz, digamos, de la razón de ser de esta dimensión característica. Entonces recuerden que es una dimensión perpendicular a la dirección de flujo. No tiene nada que ver con la longitud del caño. Entonces, en un caño es la dimensión del diámetro y en una esfera que se mueve en un fluido será el diámetro de la esfera. Entonces, numéricamente, ¿cómo distinguimos con este número de Reynolds si el flujo es laminar o turbulento? Si el número de Reynolds es menor a 2.100, 2.000, algunos autores ponen 2.000, otros 2.100. En este caso nosotros tomamos 2.000, pero cualquiera de los dos que tomen es correcto. Menor a 2.000, 2.100, se dice que el flujo se mueve en régimen laminar. Si el número de Reynolds es mayor a 3.000, el flujo será turbulento. Si resulta entre esos dos valores, o sea, entre 2.000 y los 2.100 y 3.000, se denomina zona de transición. O sea, hay una mezcla entre un tipo de flujo y el otro. Por ejemplo, si quisiéramos calcular, digamos, la velocidad que tiene que tener el agua en una cañería para moverse en régimen laminar, por ejemplo, para el agua a 20 grados, o sea, por el tema de la viscosidad, por el valor de la viscosidad que cambia con la temperatura, para el agua a 20 grados en un tubo cilíndrico de un centímetro de diámetro, podemos predecir que la velocidad debajo de la cual el régimen es estrictamente laminar, y ¿qué hacemos? Tomamos esta ecuación, despejamos la velocidad y forzamos un valor de Reynolds que sabemos que es laminar. Sabemos que a partir de 2.000 y para abajo, de 2.000 para abajo, el flujo va a ser laminar. Entonces despejamos la velocidad. Entonces ponemos un número de Reynolds igual a 2.000, la viscosidad es la del agua, un centipuado en el sistema CGS, la densidad del agua, un gramo por centímetro cúbico, y una distancia característica que es el diámetro del caño, un centímetro. Haciendo la cuenta nos da 20 centímetros por segundo. Más o menos la velocidad, si ustedes abren el grifo del agua de la cocina, por ejemplo, debajo de esa velocidad, cuando ustedes ven el chorro, parece una especie de varillita de vidrio perfectamente ordenada. Una vez que el agua supera esa velocidad, si ustedes abren más el grifo y la velocidad aumenta, se empieza a desordenar. Bueno, hasta acá vimos el movimiento de un, digamos, de un fluido dentro de un sólido. Ahora vamos a ver el movimiento de un sólido dentro de un fluido viscoso. La primera ley que vamos a ver es la ley de Stokes, que es para fluidos viscosos o para rígimen de valores de Reynolds muy chico, en particular es para un número de Reynolds muy chico, no laminar, sino extremadamente laminar. O sea, la ley de Stokes va a valer para un cuerpo con forma esférica, o sea, para una esfera moviéndose un fluido viscoso, cuyo número de Reynolds es menor a 0,1, o sea, extremadamente viscoso o extremadamente laminar. Entonces, lo que obtenemos, la ley de Stokes, nos da la fuerza de rozamiento, la fuerza de arrastre, la fuerza de arrastre que siente el cuerpo al desplazarse por el fluido. O sea, si uno empujara ese cuerpo a lo largo del fluido viscoso, la fuerza, la expresión de la fuerza que tendría que hacer, estaría dada por esta expresión, que es 6 por pi, por el valor de la viscosidad del fluido, por el radio de la esfera, por la velocidad a la que lo movemos. O sea, vemos que la fuerza es lineal con la velocidad, o sea, proporcionar la velocidad. La velocidad se incrementa al doble y la fuerza se incrementa al doble. En particular, vamos a analizar el caso en que una esfera cae en un fluido viscoso, que va a ser parte del trabajo práctico 2. Entonces, en el caso de que la esfera cae en un fluido viscoso, en el caso del trabajo práctico 2 va a ser quiserina, normalmente en casa lo haremos de otra manera, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Bueno, acá tenemos un diagrama de cuerpo aislado, entonces, ¿qué fuerzas actúan? Obviamente, el peso, que es constante, hacia abajo, por el principio de Arquímenes de flotación, debido a que el cuerpo desplaza un cierto volumen de fluido, vamos a tener el empuje, que va a ser constante, para arriba, está positivo, y la fuerza de arrastre, que está dada por esta expresión, que obviamente va a ir creciendo con la velocidad. A medida que cuando uno larga la bolita, la fuerza es cero, porque la velocidad es cero, y a medida que la velocidad va creciendo, esta fuerza, este vector, se va incrementando. Eso nos lleva al concepto de velocidad límite. ¿Qué implica la velocidad límite? Mientras la fuerza neta no sea cero, es decir, mientras el empuje más la fuerza de rozamiento sean menores al peso, hay una fuerza neta y la bolita va acelerando hacia abajo. Pero debido a que va acelerando, se va incrementando la velocidad, y como se va incrementando la velocidad, el vector de fuerza de arrastre se va incrementando, de forma que llega a un punto en que la suma del vector de fuerza de arrastre más el empuje, igual al peso. En ese caso, la sumatoria de fuerzas es cero, y en ese momento, la esfera, comienza a moverse a velocidad constante, o sea, sigue cayendo, pero deja de acelerar. Debido a la ley de Newton. Ese es el concepto de velocidad límite, o sea, conceptualmente, es la idea de velocidad límite. ¿Cómo lo calculamos matemáticamente? Bueno, planteamos la ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? Tomamos el signo, el eje positivo hacia abajo, por lo tanto, tenemos el peso positivo, menos el empuje, menos la fuerza de arrastre, igual a masa por aceleración. Como nos interesa calcular el momento en que alcanza la velocidad límite, o sea, cuando la aceleración es cero, igualamos esto a cero. Despejando la fuerza de arrastre, nos queda igual al peso menor al cero del empuje, y reemplazamos por lo que es cada una de ellas. La fuerza de arrastre está dada por la ley de Stokes, en el caso de la velocidad límite, que es lo que queremos despejar, 6 por pi por eta, que es la viscosidad, por el radio de la esfera, por la velocidad, es igual a qué? A el peso. El peso es 4 tercios de pi por radio del cubo, por la densidad del cuerpo, por la gravedad. Densidad del cuerpo por gravedad es peso específico, el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio del cubo, entonces, por lo tanto, 4 tercios de pi por radio del cubo, por la densidad del cuerpo, o sea, la densidad de la esfera por gravedad, corresponde al peso de la esfera. En el caso del empuje, tenemos 4 tercios de pi por radio del cubo, por la densidad del fluido, por g. Si recuerdan, es el volumen del líquido desalojado, es el volumen de la esfera, pero por la densidad del líquido. Podemos acá simplificar pi y reacomodar los valores y despejar la velocidad límite de forma que nos da esta expresión. 2 novenos por la densidad del cuerpo menos la densidad del fluido por el radio del cuadrado por g sobre la viscosidad. Esto entonces nos da la expresión de velocidad límite, que va a tener utilidad práctica, tanto en el trabajo práctico 2 como en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Acá vemos un esquema de cómo crece la velocidad en función del tiempo. Cuando uno larga la bolita, crece y se va frenando a medida que va incrementando la fuerza de arrastra hasta que llega a un valor estable de velocidad. Esta expresión, como vamos a ver en el trabajo práctico 2, puede servir para calcular la viscosidad de un líquido. O sea, al dejar caer bolitas de una dada masa conocida y diámetros conocidos, y calcular su velocidad límite midiendo la velocidad entre dos puntos diferentes a lo largo de la caída, o sea, con el tiempo y la distancia, vamos a poder establecer la velocidad límite y conociendo la densidad del cuerpo y la del fluido, el radio de la bolita y la gravedad, vamos a, y midiendo experimentalmente la velocidad límite, vamos a poder despejar el coeficiente de viscosidad del líquido en el cual cae la bolita. Ese es el concepto del trabajo práctico 2. Lo que vimos entonces es fuerza de arrastre es para un número de reinos que es extremadamente chiquito, pero en el caso de una fuerza de arrastre, digamos, en el caso de un fluido turbulento, por ejemplo, una gota de agua que cae, una gota de agua de lluvia que cae en la atmósfera, ese es un movimiento claramente turbulento, o sea, para números de reinos muy altos entre 1000 y 300.000, la fuerza de arrastre en este caso ya depende del cuadrado de la distancia, o sea, la expresión que tenemos es esta, fuerza de arrastre es un medio de un coeficiente, se llama coeficiente de arrastre o coeficiente aerodinámico, que para una esfera es 0.5, el valor más pequeño de C se obtiene para una gota, la gota es el objeto más aerodinámico que puede existir porque es modelado por la forma del flujo, entonces este C es cuando de alguna forma aerodinámico es el objeto, en el caso de una esfera 0.5, o sea, esta fórmula es más general, la densidad del fluido, el área que enfrenta el cuerpo al flujo, por ejemplo, si tenemos un micro que va por la ruta, un micro de larga distancia, un colectivo que va por la de larga distancia, sería el área del frente del micro visto de frente, eso sería el área enfrentada por el cuerpo al flujo, por ejemplo, en una gota sería un círculo, la gota vista de frente sería un círculo, por la velocidad del cuadrado, es decir, cuando el flujo es turbulento, la fuerza de rastre se incrementa rápidamente, o sea, en el caso de la ley de Stokes, cuando la velocidad se duplica, la fuerza de rastre se duplica, en el caso de un fluido turbulento, cuando la velocidad se duplica, la fuerza de rastre se cuadruplica, cuando la velocidad se triplica, la fuerza de rastre se hace nueve veces mayor, o sea, crece rápidamente con la velocidad. Una aplicación de la ley de Stokes en suelos es el método de Boyoukos, eso puede leer más con mayor detalle en el libro, pero básicamente permite determinar la composición textural del suelo, por ejemplo, tenemos un suelo con granos diferentes, de diferentes tamaños, básicamente, más o menos las densidades van a ser similares, pero lo que va a cambiar son los tamaños, por ejemplo, la arena tiene un tamaño característico de 50 micrones a 2 micrones, o sea, de 0,05 milímetros a 2 milímetros de diámetro, o sea, son granos grandes, el limo son granos intermedios entre 2 micrones y 50 micrones, o puede llegar a 100 micrones, y la arcilla que son granos muy muy pequeños, menores a 2 micrones. Si uno tira una mezcla de este tipo de suelo en agua, puede medir el tiempo que van a tardar los granos, de forma que van a alcanzar diferente velocidad de límite dependiendo del tamaño, entonces, el tiempo que van a tardar las partículas en caer a una misma distancia va a ser inversamente proporcional al cuadro de su diámetro. De esa forma, lo que vamos a obtener un tiempo después es que en el recipiente la sedimentación que se va a formar va a estar dividida en estratos, de acuerdo a las partículas que ya fueron cayendo más rápido y las que fueron cayendo más lento. Por ejemplo, la arena va a caer primero, después va a caer el limo y finalmente el arcillo. Entonces, este método de Boyoukos basado en la ley de Stokes permite determinar entonces la composición textural de un suelo. Entonces, con esto terminamos la última parte de viscosidad.